Un personaje que dio mucho de que hablar al final de la temporada fue Sir Pentius. Pero no solamente este personaje, sino que el personaje de Sherry Bump también dio mucho de que hablar para lo que venía en la segunda temporada de Hasbin Hotel. Y porque lo digo, y es que varios fans, y me incluyo, afirmamos que Sherry Bump podría ir al cielo esta segunda temporada. Y ¿saben qué? Lo voy a confirmar, va a ir al cielo con Sir Pentius en la segunda temporada o tal vez en la tercera. Y si no me lo creen, pues el día de hoy les he traído todos mis motivos y razones por las que esta teoría es completamente cierta. Así que sin nada más que decir, comencemos con este video. Ok, Sherry Bump es un personaje que pensábamos que iba a ser simplemente de esos personajes que aparecen en unos cuantos capítulos y simplemente están ahí para acompañar a uno de los personajes principales. Algo así como lo que vimos en el episodio 6 con Angel Dust, que está tratando de subirle el ánimo luego de lo que pasó con Valentino. Pero grande fue nuestra sorpresa cuando en el episodio 8 apareció ayudando a todos los del hotel y a Charlie. Esto que pasa en el último capítulo y también su relación con Sir Pentius hace que esto cambie. Sherry Bump ya no es un personaje secundario, sino que de aquí en adelante Sherry va a ser un personaje principal y dentro del staff de huéspedes de Husband Hotel. ¿Por qué lo digo? Pues vamos a ir mencionando cada motivo parte por parte. Primero hay que recordar lo que sabemos de Sherry antes del estreno de la primera temporada. Y esto sería en el video de Addict de Silva Hound que publicó nuestra querida Vivi Omedrano en el año 2020. Este video, aunque ustedes no lo crean, oculta cositas de Sherry que nosotros llegamos a analizar en su momento cuando hicimos el análisis de este video musical. Sin embargo, vamos a recordar lo que dice la letra en su parte de la canción, que dice lo siguiente. Si te enamoraste, pero caíste más profundo en un pozo o en un hueco, mientras la muerte llueve desde arriba. Así que cuenta tus bendiciones porque esto es todo. No lo vas a dejar ir. ¿Y qué si me porto mal? Es lo que todo el mundo anhela. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué podemos decir de esto? Sherry es una persona que en el pasado se enamoró, tomó malas decisiones y cayó en lo más profundo de un pozo, como ella misma dice. ¿A qué se refería? Tal vez con el tema de dinero, drogas o cosas similares. Sin embargo, en el segundo párrafo dice lo siguiente. Entonces, ven si te sientes valiente. E imagínate un compañero. Lo quieres, lo tengo, ves lo que te gusta, podríamos tenerlo todo al final de la noche. Tu dinero y poder, mi deleite pecaminoso. Un golpe de ese cielo y es infierno. Un subidón infernal o una subida infernal. Ok, ¿esto qué significa? Pues, sí, Sherry se enamoró. Esta persona de la que se enamoró era alguien que tenía mucho dinero, tenía mucho poder. Tal vez pudo haber sido un overlord o algo similar. Pero tomó malas decisiones o fue engañada por este amor que tenía Sherry. No sabemos si fue en el infierno o fue en su antigua vida antes de llegar al infierno. Es por estas razones por las que ella no quería tener un amor, no quería tener nada serio con nadie. E incluso no está comprometida con eso de redimirse como su mejor amigo Angel does. Porque sabe que no lo va a cumplir y tiene un trauma de por medio. Ok, sabiendo que el pasado de Sherry es así de fuerte y que está ocultando bastante. Vámonos al siguiente punto. Angel es su único verdadero amigo. Angel es la persona que más la entiende. Sabe todo de ella, sabe lo que sufre. Y esto también se ve en el video de Addict. Cuando Sherry va a consolar a Angel does. Por lo que obviamente, Sherry cuando esté mal, Angel does también va a venir a consolarla. Es por ello que no se nota en el capítulo 6. Pero cuando Angel does le invita al hotel, Sherry se pone feliz por Angel does. Pero se nota un poco extraño su voz cuando dice que no es lo suyo. Como que mintiendo, simplemente ocultando algo de su pasado. Que bueno, es lo que ya mencionamos que no quiere terminar haciendo. No quiere volver a cometer un error y terminar en otro pozo. Sin embargo, siento que no cree tanto en esto de la redención. Porque no quiere ver que su mejor amigo y único amigo, creo yo, con el que tiene tanta confianza. Angel does se vaya al cielo y Sherry se quede sola en el infierno. Pero eso ya ha cambiado. Pues ahora tiene otro motivo. Y es lo que pasó en el episodio 8. Después de que Sir Pentius le confesara su amor. Y ella y él compartieron un tremendo besote. Los sentimientos de Sherry hacia Sir Pentius han cambiado. Primero porque después de ese beso, Sherry literalmente, por así decirlo, se mojó. Y es que en serio estaba súper roja y estaba muy acalorada por ese momento. Aparte que una noche antes, como que se quedó pensando sobre eso de tener una relación. Bueno, no seria, pero sí una relación, ya saben, de cositas con Sir Pentius. Luego de que Angel le dijera que tiene dos amiguitos. Pero bueno, eso no es tan importante. En sí, cómo quedó Sherry después de esa confesión. Y que Sir Pentius arriesgara su vida por todos sus amigos y por todos los que ama. Creo que esa acción hizo que Sherry se diera cuenta que Sir Pentius es una muy buena persona. Y que es alguien completamente diferente a la persona que conoció en su pasado. Ya saben, a su antiguo amor. Es por ello que después de su muerte y junto a todos los demás del hotel. Ella ayuda a construir el nuevo Hasbin Hotel. Ella ya se ha dado cuenta de las verdaderas intenciones del hotel. Y creo que algo ha nacido en su corazoncito de Sherry. Tal vez unas ganas de poder cambiar. No solo por Sir Pentius, no solo por su mejor amigo Angelus y porque no quiere quedarse sola. Sino por ella misma. Además que ahora Sherry ya va a saber que la redención sí es real. Porque recordemos que ella no creía en esas cosas y no cree que sea posible. Pues ahora sí lo es. Es completamente cierto. Y va a haber pruebas de ello en la segunda temporada. Porque Charlie en algún momento se va a enterar y todos se enterarían. Así que es muy probable que ahora Sherry se quede en el hotel como un huésped junto a Angel Dust. Aparte de que ahora el hotel es muchísimo más grande de lo que era. Y bueno, de ahí ya en la segunda temporada también vendrán otros personajes que quieran redimirse. Pero ya de eso lo hablaremos en otro video en el que explicaremos más sobre esto. Lo que más me emociona es que ahora Sherry tiene un motivo. Y creo que Sherry y Sir Pentius deben volver a juntarse. Después de lo que pasó, creo que ahora Sherry sí le va a dar la oportunidad a Sir Pentius. Y bueno, no la culpo. Tuvo un pasado amoroso muy doloroso. Del cual no terminó nada bien. Así que díganme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Sherry podrá redimirse y subir al cielo junto a Sir Pentius? ¿O qué creen que pasará? ¿Creen que no se redimirá? ¿Creen que lo intentará y no lo logrará? ¿O creen que Sir Pentius vendrá a ver a Sherry simplemente de visita? Que también es una posibilidad, pero no la veo tan frecuente. Y bueno, eso ha sido todo en este video y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!